Tenemos una noticia de última hora, la niña chilena de 14 años, Valentina Maureira, quien en febrero pasado se hiciera conocida por solicitar a través de un video publicado en Facebook la eutanasia a la presidenta Michelle Bachelet, ha muerto en las últimas horas. El padre de la joven que luchaba contra una fibrosis quística desde hace varios años ha confirmado que Valentina estaba desde el miércoles con altas dosis de morfina y que la mañana de este jueves ha entrado en coma, pues en la cuenta de Facebook la hermana de Valentina, Karime Maureira, ha confirmado a las 14 horas de Chile la muerte de la joven. Así es, esa joven que se hizo mundialmente famosa después de pedirle a la presidenta Michelle Bachelet en febrero que por favor le permitiera dormir para siempre y que le practicaran la eutanasia, eutanasia que está prohibida en un país como Chile como en muchos otros países del mundo. La presidenta Michelle Bachelet la visitaba en el hospital, habló un rato con ella y ahí la joven de 14 años echaba para atrás su reacción, sin embargo apenas dos meses después de este hecho ha muerto, como dices tú Jason, como lo ha comunicado su hermana a través de su página de Facebook después de haber entrado en estado de coma. Recordemos que NTN24 pudo conversar con Valentina Maureira, nuestro corresponsal en Chile, Juan Pablo Monsalve, habló desde la camilla donde era atendida y ella decía que estaba cansada de vivir con esa enfermedad y que había pedido esta inyección a la presidenta para quedarse dormida para siempre, pero que posteriormente había decidido continuar viviendo. Pues ha fallecido por esta enfermedad y en Chile seguramente la discusión sobre la necesidad de regular la eutanasia será aún más intensa. Actualmente existe un proyecto que se discute en el Congreso y que fue rechazado el martes por la Comisión de Salud del Senado. A esta hora tenemos comunicación con Sebastián Palomino, es padrino de Valentina Maureira dentro de la corporación Gran Itos. Bienvenido al informativo NTN24, señor Palomino. Quisiéramos confirmar pues esta lamentable noticia. ¿Qué información tiene usted? Bueno, buenas tardes. Lamento informar el fallecimiento de Valentina a las 2.35 horas de Chile. Todos tenemos mucha pena, estamos muy tristes. Nos quedamos en cierta forma tranquilos porque por fin me está descansando. Desde ahí se agregó a las 5 de la mañana y en realidad estaba ya haciendo. Preguntarle si su estado había empeorado entonces en las últimas horas o en los últimos días. Estuvo con Mosquina la última semana y ayer ya se notaba un cambio de ánimo distinto. Se notaba distinto y a las 5 y media de la mañana ya estuvo muy complicada y la sedaron. Esta historia de Valentina, señor Palomino, recorrió el mundo. Ya le había pedido a la presidenta Bachelet que le permitiera una eutanasia para no seguir sufriendo con la enfermedad. En los últimos días ella había manifestado su deseo de continuar viviendo, de seguir con vida. ¿Cómo recuerdan ustedes esos últimos momentos al lado de Valentina? El llamado de Valentina siempre fue un llamado de esperanza. Si bien tenía un porcentaje de verdad porque se sentía cansada, siempre tuvo esperanza. Siempre tuvo la esperanza de vivir y vivir a la lucha hasta el final. Luchó con todas sus fuerzas hasta el final. Y ella es una luchadora. Ella estaba muy contenta por todo lo que hicieron ustedes, por todos los medios, cómo la apoyaron la gente de Colombia. Se portó muy bien con la familia y ella estaba muy contenta por la recepción que tuvo con todos los medios y cómo la ayudaron a que su último periodo fuera un poco más estable. Preguntarle una... Bueno, Valentina se volvía famosa, lo decíamos, a nivel mundial después de pedir esa cita. Bueno, no, después de pedirle a la presidenta de Chile que le dejara morir tranquila y dormir para siempre porque en Chile está prohibida la eutanasia. Preguntarle si usted apoya la eutanasia y preguntarle también si Michelle Bachelet se ha comunicado con ustedes. Ella vino ayer en la noche. Se comunicó con la familia a través de la gente encargada del Ministerio de Salud. Yo personalmente estoy a favor de la eutanasia. Yo creo que si bien soy pro vida y nuestra corporación y mucha gente es pro vida en Chile, también entendemos que hay derechos de cada persona, derechos individuales que son más fuertes. Y que si una persona está cansada de la enfermedad y no tiene las condiciones adecuadas para tener una vida digna, sí debería él decidir sobre su vida. ¿Pero cree usted, señor Palomino, que debieron haberle autorizado la eutanasia a Valentina? Si me pregunta a mí, yo creo que se debería haber hecho muchas cosas antes para que Valentina no llegara a pedir esa solicitud por reincernar. En Chile hay muchos problemas de salud. Al igual que en toda Latinoamérica se repiten los mismos problemas. En Chile si no se tiene dinero, la gente se muere. El valor para tener la ley clínica era de 1.200.000 diarios pesos chilenos. Y eso, una familia promedio en Chile gana aproximadamente 450.000 pesos al mes. Y es especial un tratamiento de 1.200.000 diarios, es imposible. Y la gente en Chile se muere porque no tiene dinero, como pasa en un lado de Latinoamérica. Sebastián Palomino, padrino de Valentina Maureira, muchas gracias por haber estado con nosotros y lo sentimos mucho. Gracias a usted y gracias por haber estado con Valentina en todo momento.